La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha asegurado hoy que el Partido Popular de Castilla-La Mancha continúa en la calle defendiendo la libertad educativa y recogiendo firmas en contra de la ley CELA. Así se ha pronunciado Agudo en Toledo, donde ha recordado que son muchos los padres que están participando en esta campaña para garantizar su derecho a elegir libremente el centro y el modelo educativo que quieren sus hijos. El Partido Popular seguimos en la calle, seguimos en la calle recogiendo firmas en contra de la ley CELA. Seguimos en la calle hoy aquí en Toledo recogiendo el apoyo de muchos ciudadanos de la capital de Castilla-La Mancha, de muchos ciudadanos de Castilla-La Mancha que no quieren una ley sectaria para sus hijos y que quieren que se garanticen la libertad y el derecho a elegir libremente de los padres el centro educativo o el modelo educativo que quieren para sus hijos. En este sentido ha advertido que si el próximo 23 de diciembre se aprueba finalmente esta ley en el Senado, el Partido Popular acudirá al Tribunal Constitucional para paralizar una ley que dice que ataca los derechos y libertades de los ciudadanos de nuestro país. Como ya ha afirmado el presidente Pablo Casado, el Partido Popular va a acudir al Tribunal Constitucional con esta ley que está cercionando los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos de nuestro país. Una ley sectaria, una ley que elimina el español como lengua vehicular del Estado, una ley que devalúa la asignatura de religión, una ley que limita la educación concertada. También Agudo ha denunciado que esta ley es el pago para que los socios de gobierno de Pedro Sánchez le hayan apoyado los presupuestos generales del Estado. Frente a ello, la dirigente popular ha valorado que las comunidades gobernadas por el PP, como es el caso de la de Madrid, ya han anunciado el blindaje de la educación concertada, extendiendo los conciertos para los próximos diez años. Por eso Agudo ha preguntado a Page qué piensa hacer con la educación concertada en Castilla-La Mancha y si piensa blindar el derecho de los padres para elegir libremente el centro educativo. Una pregunta que ayer realizó a Page el presidente del Partido Popular, Paco Núñez, en las Cortes Regionales, criticando que el presidente regional no diera la cara porque señala Agudo que hará lo mismo que cuando gobernó con Podemos. Reducir, dice, progresivamente la educación concertada en nuestra región. Y ahora, porque no quiere dar la cara, sabemos que va a volver a vender la educación concertada al mejor postor, como ya hizo en esta región, con Podemos. Blindar la educación concertada es tomar decisiones como las que ha tomado la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, extendiendo los conciertos durante diez años. Misma medida que el Partido Popular, que el presidente Paco Núñez, ya está proponiendo y está exigiendo a Emiliano García Page para que lo lleve a cabo aquí, en Castilla-La Mancha.